Buenos días a todos. ¿Me escuchan y me ven? Buenos días. Muchas gracias por haber aceptado participar y unirse a este seminario en el cual conoceremos cuál es el estado de salud del sistema recifal mesoamericano. También conocido como SAM por su acrónimo en español. Este seminario es presentado por la Earth Journalism Network de Internews y la Iniciativa Recifes Saludables para Gente Saludable. Permítame presentarme. Soy Lucy Calderón, periodista guatemalteca, editora del proyecto de reportajes sobre la salud sobre la recife mesoamericano que el año pasado lanzó la Earth Journalism Network o EJN en inglés. Y cuyo objetivo era apoyar a los periodistas de la región mesoamericana para que pudieran reportear y dar a conocer qué es el SAM. Parte de este proyecto también es la presentación de este seminario para apoyar a la Iniciativa Recifes Saludables en dar a conocer los resultados del reporte de salud de la recife. La Iniciativa Recife Saludables integra a más de 70 organizaciones que estudian cuantitativamente la salud de la recife y ofrecen resultados basados en ciencias para sugerir la mejor gestión del ecosistema. La dinámica de este seminario es que vamos a escuchar primero a Melina Soto, que es la coordinadora para México de esta iniciativa. Posteriormente tendré la oportunidad de compartir con ustedes en qué consistió el proyecto de reportajes. Y por último daremos, vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes nos dan a favor de enviarnos por el chat. Y les agradeceremos que puedan incluir a quien le hacen la pregunta. Antes de darle paso a Melina, quiero contarles un poquito acerca de ella. Melina tiene una maestría en biología marina por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado trabajando en programas de restauración de recifes de coral del Instituto Nacional de Pesca en Quintana Roo. Y ha colaborado con el Programa de Liderazgo en el Sistema Recifal Mesoamericano, un programa dinámico y de desarrollo de capacidades que lidera el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Durante los últimos 15 años, Melina ha estado involucrada en proyectos de investigación y conservación, desde temas de calidad del agua, ecotoxicología, hasta monitoreo y restauración de arrecifes coralinos. Es un gusto presentarles y dejar con ustedes a Melina para que nos cuente acerca del último reporte de salud del SAM. Bienvenida, Melina. Muchísimas gracias por la introducción, Lucy. Pues vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. A ver si funciona. ¿Funciona? ¿Ven mi pantalla? Exacto. Perfecto. Sí, bueno, pues les doy entonces la bienvenida. Ya vi que algunos de los participantes fueron al lanzamiento en México. Entonces, pues, espero decir cosas nuevas o que por lo menos puedan hacer otras preguntas. Entonces, pues, bienvenidos a esta presentación sobre el último reporte de salud del Sistema Recifal Mesoamericano de los socios de la iniciativa Arecifes Saludables para Gente Saludable. Entonces, una pequeña introducción para recordar que el Sistema Recifal Mesoamericano es esta bioregión que es compartida por los cuatro países de México, Belice, Guatemala y Honduras. Y es una ecoregión que agrupa recifes de coral, manglares, pastizales marinos, etcétera, sobre más de mil kilómetros de costa y de los cuales más de dos y medio millones de personas dependemos directamente. Estos ecosistemas nos proveen importantes servicios ecosistémicos como, por ejemplo, la pesca, pero también representan un atractivo turístico y nada más como ejemplo, pues, nada más en Quintana Roo se generan billones de dólares al año por esta actividad. Entonces, la importancia de esta ecoregión fue reconocida desde hace ya mucho tiempo por los cuatro países y en el 97, a través de los acuerdos de Tulum, México, Belice, Guatemala y Honduras, se comprometieron en conservar este ecosistema, esta ecoregión y en promover el desarrollo sostenible. Entonces, a raíz de eso, pues, nacieron numerosas iniciativas, se decretaron numerosas áreas marinas protegidas, muchas de nuestras áreas protegidas de la región fueron decretadas de 98 para y después. Y también se creó un fondo ambiental regional, ¿no? El fondo SAM que, pues, muchos de nosotros conocemos. Y entonces, pues, a los poquitos años, en el 2004, pues, ya nació, surgió la necesidad de evaluar cómo iban estas iniciativas de conservación y la salud del Aresife para ver si mejoraba esta salud o empeoraba y cómo iban los impactos de estas iniciativas de conservación y protección. Y entonces, es así como, pues, nació la iniciativa Aresife Saludables y, como bien dijo Lucia al principio, pues, este, lo que hacemos básicamente es generar información científica gracias a monitoreos de protocolos estandarizados. Entonces, generamos una base de datos con base a la cual producimos reportes como este, en los cuales incluimos recomendaciones para el manejo, etcétera, para mejorar esta salud del Aresife. También publicamos informes de avance y intentamos, lo más que podamos, hacer un uso efectivo de todos los medios de comunicación para intentar alcanzar, pues, al mayor público posible. Entonces, como bien dijo Lucy, pues, al principio, en el 2004, eran seis socios de la iniciativa y hoy en día somos 73 organizaciones de la sociedad civil, academia y agencias de gobiernos y un poquito de sector privado, de los cuatro países que trabajan juntos para hacer monitoreos, monitoreos colaborativos, significa que estas organizaciones participan activamente a los monitoreos de los sitios que se reportan en los reportes, sin multiaños porque lo hacemos en la misma temporada en los cuatro países y utilizamos la metodología agra o sus variaciones muy similares. Para poder hacerlo de manera efectiva también ofrecemos capacitaciones regulares y ya a la fecha ya hemos capacitado a más de 250 monitores y 16 entrenadores de monitores para seguir con ese fortalecimiento de capacidades. Se generan entonces estos datos y es bien importante para nosotros que estén libremente accesibles, son todos open access en nuestra página internet y tenemos un explorador de datos también que es bastante útil, bastante visual, en el cual pues vaya la redundancia, se pueden meter a explorar un poquito más a fondo los datos, los sitios, las subregiones, los diferentes indicadores, etc. Entonces es de libre acceso en nuestra página y también de libre descarga está nuestro reporte y este reporte 2020 es el sexto reporte que publicamos en estos 12 años de monitoreos. Entonces sin más por el momento pues básicamente obviamente con la metodología agra se generan un mundo de informaciones que no podemos estar presentando en los reportes porque si no se nos perdería en este mundo de datos y números. Entonces decidimos con los socios, cuando digo nosotros siempre es los socios, los socios de la iniciativa Arecifes Saludables, ¿ok? Entonces decidimos enfocarnos en cuatro indicadores que representan la funcionalidad de un Arecife y entonces van a haber tres indicadores que estimamos digamos positivos que es la cobertura de coral, la biomasa de peces herbívoros, la biomasa de peces comerciales que son los meros y los pargos, estos les decimos positivos en el sentido de que pues entre más alto el número mejor estado de salud. Y en contraparte tenemos la cobertura de macroalgas y ahí en su al revés pues entre más alto su número pues menor el índice de salud de la Arecife. Y entonces los dividimos en rangos y les adjudicamos un código de color tipo semáforo para que sea aún más visual y directo de entender. Entonces pues estos son los resultados del nuevo reporte, del reporte 2020 del estado de salud del Arecife mesoamericano. Pues sí, no tengo muy buenas noticias que compartirles. De los 286 sitios que monitoreamos a lo largo de las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras, gracias a la colaboración de 82 monitores y 26 organizaciones, hemos encontrado que el 46% de estos sitios se encuentra en un estado de salud malo, el 16% en un estado crítico, el 29% en un estado regular, el 8% en un buen estado y solamente un 1% en un muy buen estado y eso básicamente se debe a unos sitios en Cozumel y en el sur de Belice. El número de sitios en estado malo y crítico han aumentado. Eso significa que 7 de las 17 subregiones que tenemos divididos en el sistema Arecifar mesoamericano han empeorado. Si vemos un poquito más a detalle por países, les invito a usar el explorador de datos y a descargar el reporte para ver más a fondo y más en detalle. Pero bueno, entonces por países, pues en México vemos que hemos monitoreado alrededor de 100 sitios, gracias a 28 monitores y aunque el índice de salud Arecifar siga el mismo que la vez pasada, que es el 2.8, en realidad estamos observando ya una disminución de estos indicadores. Y si bien la cobertura de coral reportada es del 16%, tenemos que tomar cuidado con este dato porque nuestros monitoreos fueron realizados durante el brote de la enfermedad del síndrome blanco. Seguimos con coberturas de macroalgas altas y biomasas de peces comerciales relativamente bajas. Aunque tenemos biomasas de peces herbívoros relativamente decentes, si vemos a fondo vemos que sus tallas no siguen. Tenemos muy pocos peces herbívoros o comerciales, de hecho, grandes. Eso es el mapa un poquito de toda la costa y no pretendo que lo vean a detalle, para eso está el explorador de datos. Pero lo que resalta es que la cobertura de macroalgas es el indicador que es consistentemente malo en todos los sitios y que si quitáramos a Cozumel de nuestra base de datos de México, el índice de salud bajaría a malo, bajaría de una categoría y bajaría a 2.5. Entonces, de verdad, pues es bastante preocupante la situación de los aresijes continentales, si lo podemos decir así, de Quintana Roo. Belice es el único país que observó una mejora, de hecho, en su índice de salud aresijal este año. Y eso se debe al aumento de su biomasa de peces herbívoros. Ellos tienen una protección, una prohibición de pesca de peces herbívoros que va más allá de los loros, de hecho, incluye los cirujanos también desde el 2009. Y desde hace ya tres reportes estamos observando un constante aumento de esta biomasa. Y a la par, y es súper interesante, pues una disminución de la cobertura de macroalgas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos dos indicadores que evolucionan simultáneamente y es bien interesante. Desafortunadamente, su biomasa de peces comerciales es relativamente baja. Y observamos como un gradiente de norte a sur en su salud de Arecifes y el sur de la barrera de Belice, siendo la región, la subregión beliceña con mayor puntuaje de 3.3. Discúlpeme, el máximo es de 5. O sea, todas estas calificaciones son sobre 5. Ahora, Guatemala. Guatemala, aunque no tiene muchos sitios de Arecifes en el Caribe, pues fueron 10 sitios gracias a 6 monitores de varias organizaciones locales. Y aunque no tienen muchos Arecifes, la mayoría de estos Arecifes tienen una cobertura de coral realmente buena, con más del 20% de cobertura. No obstante, los indicadores de biomasas de peces, tanto herbívoros como comerciales, están críticos y se teme pues un colapso de sus pesquerías. Como ven, tenemos solamente 200 gramos por cada 100 metros cuadrados de Arecifes de peces comerciales. Y también tenemos coberturas de macroalgas relativamente altas. Guatemala sigue estancado con un 2 de 5. Honduras ha sido un poco la sorpresa, digamos, de este reporte, porque en los últimos años era la zona que mejor quizás le iba. Y desafortunadamente, al observar una baja de sus biomasas de peces, tanto herbívoros como comerciales, su índice de salud Arecifal ha decaído de 0.3.1. Entonces pasó de 3, perdón, a 2.5. y ahora califica como regular. Tiene unas coberturas de macroalgas bastante importantes, pero a la par también tienen unas coberturas de coral relativamente buenas. Fueron 73 sitios, gracias a la colaboración de 18 monitores. Y si vemos un poquito rápidamente la evolución a lo largo de los años, como les comentaba un poquito, pues en México vemos una disminución constante de estos peces comerciales. Una cobertura de coral pues relativamente estancada, o sea, no ha evolucionado en los últimos años. Y eso, como les comentaba, pues esos son los datos pre o durante el síndrome blanco. Y vemos pues un aumento de cobertura de macroalgas. Estamos observando también un aumento de peces herbívoros, pero como les comentaba, solo de biomasa, no de tamaños. En Belice, ahí se ve muy bien el aumento de la línea verde, que son los peces herbívoros, y la disminución de la línea café, que son las macroalgas, van a la par. Desafortunadamente, sus biomasas de peces comerciales en los últimos años, aunque parece estable, pues está relativamente baja. Lo mismo para Guatemala. Sus biomasas de peces están muy bajas. Ojo, las escalas de los ejes no son las mismas, porque si no, no se iban a ver las evoluciones. Pero bueno, a pesar de eso, cuentan con una buena cobertura de coral, como Honduras, que tiene una muy buena cobertura de coral, a pesar de estas biomasas de peces que están bajas y siguen disminuyendo a lo largo de los años. Entonces, esa situación general nos lleva a que el índice de salud arecifal de toda la región, del sistema arecifal mesoamericano, por primera vez en los 12 años que venimos monitoreando estos sitios, disminuye y califica como malo. Habíamos empezado en el 2006, después de los huracanes, después de los efectos de blanqueamiento masivos, etc., con una calificación de 2.3 y a lo largo de los años habíamos empezado a notar una mejora. Desafortunadamente, este año ya no es el caso. ¿A qué se debe? Pues les invito a leer el reporte, pero básicamente las amenazas son las mismas que venimos reportando y alarmando en los últimos reportes. El calentamiento global, el cambio climático, y dentro del cambio climático, el calentamiento global con el aumento de las temperaturas superficiales del mar. Yo me acuerdo que en la universidad nos decían que no podíamos rebasar los 400 ppm de CO2 en la atmósfera y la semana pasada que verifiqué en línea ya tenían reportado 414 ppm. Desde el 2015 que venimos monitoreando el blanqueamiento, lo venimos observando ya cada año con afectaciones del 30, 50%. Obviamente cambia con los años y con los sitios, pero estamos observando blanqueamiento en el sistema arecifal mesoamericano consistentemente desde el 2015. Esa es una foto de Roatán en diciembre de este año, bueno, del 2019. O sea que pueden ver cómo los arecifes están siendo gravemente afectados. Y un coral blanqueado, aunque no falsamente muera, pues va a dejar de crecer, va a dejar de reproducirse de manera efectiva. Y eso pues se va a traducir en una pérdida de cobertura coralina. Y entonces no confundir con el síndrome blanco. No hay que confundir blanqueamiento y síndrome blanco. Yo sé que los nombres son muy parecidos, pero el síndrome blanco es una enfermedad, todo parece indicar de origen bacteriana, que afecta a más de 20 especies de corales duros de nuestros arecifes y que se caracteriza por el desprendimiento del tejido del coral, dejando al desnudo su esqueleto y muriendo con tasas de mortalidad, la verdad, jamás observadas. Es muy alarmante. Aquí ha llegado en México en el 2018 y en menos de seis meses ya había afectado toda la costa. Y ahorita en el verano del 2019 ya fue observado en la parte norte de Belice. Entonces, pues es alarmante, es preocupante y tenemos que estar muy atentos a esta situación porque especies como los corales cerebros y los corales pilares, en especial los corales pilares, están enfrentando extinción local. Y de ahí, pues, me lleva directamente a la raíz del problema que es, pues, el crecimiento desenfrenado y el inadecuado manejo de sus residuos. Y eso va de sus residuos sólidos. Generamos toneladas de plásticos que llegan al mar y que se acaban por desintegrar en microplásticos y se encuentran en los peces. Y eso ya no son estudios de otros lados del mundo. Esos ya son estudios de aquí, de Puerto Moedos, por ejemplo. Pero también de nuestras aguas residuales. Desafortunadamente, en nuestra región, nuestros cuatro países, tienen porcentajes de cobertura de drenaje y deficiencia de tratamiento de las aguas residuales deplorables. Están muy por debajo de lo deseable. Y entonces, entran al arrecife cantidades de nutrientes que van a alimentar estas macroalgas, pero también de bacterias y virus que van a entrenar estas enfermedades virulentas que estamos observando. Entonces, pues es muy preocupante también esta falta de tratamiento adecuado. También, entonces, necesitamos pues un manejo adecuado de estas aguas de manera urgente para que ya no lleguen estos contaminantes al arrecife. También la pérdida de mangrares y pastizales marinos por deforestación nos quita ecosistemas claves y la sobrepesca, añadido a eso, pues nos va a disruptir este ciclo de vida completo de especies de interés comercial. Por ejemplo, acá presentamos el mero del Caribe que ya está en un colapso ecológico en muchos sitios porque, pues, pescamos en sus zonas de reproducciones, les quitamos sus zonas de vivero, de crianza, etcétera. Entonces, es muy preocupante también esta ruptura de la conectividad. Pero bueno, no me gusta quedarme con las malas noticias, entonces también quiero presentarles e invitarles a descubrir las iniciativas que están trabajando a favor o en contra de estas amenazas. Tenemos, afortunadamente, en el sistema arrecifal mesoamericano redes de colaboración muy activas. Cabe destacar, pues, estas redes de colaboración sobre el estudio y la restauración de los manglares, pero también sobre la protección de las agregaciones reproductivas de pesca y las zonas de recuperación pesquera, ¿no? Tenemos muchos de nuestros socios que están trabajando arduamente para aumentar este número de zonas protegidas, coordinar su monitoreo de manera regional, así como lo hacemos con los arecifes, involucrar a las comunidades locales y, como les decía, restaurar hábitats clave. Como, hablando de pesquerías sostenibles, pues, eso, el decreto de zonas de recuperación, el uso de mejores herramientas o artes de pesca para poder proteger este ciclo de vida de los peces y poder restaurar estas pesquerías para el futuro. Hablando de restauración, también contamos aquí en el SAM numerosas iniciativas exitosas de restauración de arecifes. En los cuatro países hay organizaciones trabajando muy duro con este tema y utilizando numerosas técnicas desde microfragmentación hasta reproducción sexual. Entonces, les invito a acercarse a estas organizaciones, a estos socios para saber más. Y también tenemos esta novedosa iniciativa de seguro paramétrico para restaurar el arecifes una vez que pase un huracán de categoría 4 o 5, si no me equivoco, para poder recuperar y restaurar de manera más efectiva los daños que se pudieran haber ocasionado. También buscamos, como les comentaba, el aumento, la proliferación de las macroalgas es un problema cada vez mayor debido al aumento de los nutrientes, de la contaminación del agua, pero el problema es que las macroalgas sobrecrecen el arecife, compiten por el espacio con los corales y como pueden ver por las fotos pues les acaban sobrecreciendo y asfixiando, ¿no? Entonces, también buscamos restaurar la herbivoría. Entonces, ya al final del 2019 ya podemos establecer que somos la primera región en proteger un grupo, una especie por su valor ecosistémico. Ya los cuatro países, México, Belice, Guatemala y la parte norte, la parte de las islas de la bahía de Honduras, protegemos a los peces loros. Entonces, eso es un gran logro, fue un trabajo arduo de numerosas organizaciones locales y vale la pena destacarlas. También hay estudios y iniciativas para restaurar poblaciones de erizos de adema y de los cangrejos rey, que son también unos herbívoros súper eficientes y con un alto valor o potencial, digamos, económico. Entonces, hay que seguirle el paso a estas iniciativas y ver cómo evolucionan porque pueden resultar súper interesantes para contrarrestar el efecto dañino de las macroaldas. Estamos en el 2020, estamos a 10 años de los objetivos de desarrollo sostenible que nuestros cuatro países se comprometieron en alcanzar para el 2030 y desafortunadamente si escogemos por ejemplo los ODS que más quizás nos incumben ahorita viendo el sistema arrecifal mesoamericano que es el agua limpia, el consumo responsable, la acción climática y la vida acuática, podemos ver muy claramente que nuestros cuatro países pues no van al buen ritmo, no van, no se están tomando iniciativas lo suficientemente fuertes para lograr alcanzar estos objetivos. Entonces pues necesitamos más compromisos de las autoridades para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible y eso haciendo cumplir las revoluciones o mejorando las regulaciones. A veces tenemos marcos regulatorios muy buenos pero no se logran implementar o hacer cumplir o también en ciertos países necesitamos empujar a mejorar estas regulaciones y pienso en el caso de las regulaciones, las leyes de calidad del agua o de pesca sostenible por ejemplo necesitamos crear más zonas de recuperación pesquera y eso pues todo eso gracias al involucramiento del gobierno pero también necesitamos incentivar a la conservación desde el sector privado porque estos retos que estamos enfrentando son tan importantes que la verdad necesitamos el involucramiento de todos los sectores de la sociedad para poder lograrlo. eso es un trabajo urgente y en conjunto que no vamos a lograr si no sumamos esfuerzos. Les agradezco mucho estar presentes esta mañana aquí están nuestros contactos nuestras redes sociales etcétera y bueno pues estoy toda suya para preguntas. Muchas gracias Melina por esta excelente presentación estoy segura que nos van a mandar interesantes preguntas mientras llegamos a esa parte voy a compartir con ustedes un poco acerca de lo que fue el proyecto de reportaje sobre el arrecife mesoamericano. Pues bien la red de periodismo de la tierra o Earth Journalism Network de Internews lanzó el año pasado este proyecto en los cuatro países que abarca el arrecife mesoamericano como bien acabamos de aprender el SAM es la barrera coralina transfronteriza más grande del océano atlántico es refugio de biodiversidad de hogar de cientos de peces tiburones tortugas e innumerables tipos de coral este vital ecosistema abarca las costas caribeñas de México Belice Guatemala y Honduras pero tal como nos comentó Melina está cada vez más amenazado por la contaminación la sobrepesca desarrollo costero y turístico desordenado además de las enfermedades como el síndrome blanco que están acabando con los corales duros esta situación y con el objetivo de aumentar y mejorar la cobertura noticiosa acerca del SAM fue que la IJN lanzó este proyecto de reportajes el año pasado porque también queremos crear conciencia de la importancia que tiene la protección de los arrecifes no solo para las comunidades costeras sino para todos los que habitamos este planeta el proyecto es apoyado por la Summit Foundation que también tiene como objetivo ayudar a los periodistas a prepararse para dar a conocer los resultados de este reporte porque es importante que la población conozca cuáles son los efectos de la mala salud del arrecife y ojalá que también los tomadores de decisión se interesen por estos temas a través de los reportajes que los periodistas podamos dar a conocer para que tomen acciones basadas en ciencia solo para que se den una muestrecita de la belleza del SAM esta fotografía fue tomada el año pasado en los arrecifes de Cozumel ¿cómo es que la EJN apoya a los periodistas para que hagan mejor su labor? pues una de estas maneras es a través de talleres de capacitación y lanzamiento de convocatorias para obtener subsidios a través de los cuales puedan hacer sus trabajos de reportería el año pasado como parte de este proyecto y junto con la red mexicana de periodistas ambientales se efectuó un primer taller en Cozumel este fue dirigido a periodistas de México Guatemala y Honduras fue en junio del año pasado y al final de este taller también se dio a conocer que se otorgarían subsidios ¿verdad? pequeñas ayudas económicas para las mejores propuestas de reportajes sobre el SAM el segundo taller de capacitación fue en Belice este fue realizado con apoyo de una periodista local Andrea Polanco que ha sido ex becaria de otros programas de la EJN igual el objetivo fue dar a conocer las amenazas que enfrenta el ecosistema ¿verdad? las posibles soluciones y cómo mejorar esa cobertura de historia sobre el SAM y los ecosistemas marino-costeros este fue únicamente para periodistas de Belice porque fue en idioma inglés aquí otra probadita de la belleza muy bien en estos dos talleres de capacitación dimos a conocer nuestra convocatoria para que mandaran propuestas de reportajes y a las mejores propuestas se les otorgó un pequeño subsidio para que realizaran la investigación de campo y publicaran sus reportajes se otorgó a 10 reporteros de México y Centroamérica en Belice fueron tres los afortunados aquí están Deciré y Dion durante su trabajo de campo en México también fueron tres los periodistas afortunados Adriana Varías Manuel Castro y Rodolfo Juárez ahí vemos a Melina con Manuel en Guatemala también hubo tres periodistas que lograron obtener este subsidio una de ellas Patricia González Osvaldo Hernández y Francelia Solano en Honduras fue únicamente uno el afortunado José Quintana que lo tenemos acá en su trabajo de campo y aquí otra muestrecita de la belleza de la Recife pues bien todos los becarios de este proyecto de reportajes publicaron muy interesantes historias sobre la Recife estas historias fueron publicadas en los medios en los que los periodistas trabajan o para los que son reporteros independientes y luego de que se publicaron la versión original en español en la página de la EJN también publicamos algunos sumarios en inglés y algunos periodistas también tradujeron completamente su historia ustedes pueden encontrarlas si visitan la página de la EJN ahí van a encontrar todos los reportajes publicados por estos becarios y al final de cada sumario en inglés está el enlace a la versión original también es motivarlos y bueno agradecerles a los periodistas becarios por esas interesantes notas que publicaron y para motivar a los que nos están escuchando actualmente a que sigamos reportando sobre la salud de la Recife porque como bien nos comentó Melina es de dependen más de dos millones de personas dependemos de la prosperidad de la Recife si la Recife no prospera nuestras vidas tampoco los invito también a que lean el reporte de la iniciativa Recife Saludables porque solo al leer el reporte van a poder encontrar estos temas que pueden ustedes seguir dándoles cobertura por ejemplo las pesquerías sostenibles ¿qué es una pesquería sostenible? ¿qué significa eso? ¿cómo se mide una pesquería sostenible? ¿será que tenemos ese tipo de pesquerías en nuestros países? nos habló mucho Melina de la importancia de los peces herbívoros y su función en el ecosistema pero tratemos de llevar una historia para que más gente comprenda su importancia cómo podemos protegerlos otro tema muy interesante es mejorar la cadena de valor de los mariscos ¿qué significa una cadena de valor? ¿cómo el tener esa cadena de valor puede aportar a la salud del SAM? otro tema muy importante también es la importancia del control y vigilancia de zonas costeras ¿por qué se deben vigilar las zonas costeras? ¿cuáles son los problemas que hay ahí y cómo afecta a la salud del ecosistema? también nos hablaron de que son importantes los sitios de agregaciones de reproducción de peces entonces investigar un poco qué significa un sitio de agregación qué tipos de qué especies de peces se reproducen en esos sitios cómo los podemos proteger ¿verdad? ¿cuál es el objetivo de que se tengan vedas de pesca también cómo eso contribuye a la salud del SAM? también algo muy importante que ya nos mostró una foto ahí dramática ustedes vieron una que una descarga de aguas residuales va directo al mar o sea eso es triste y es una triste realidad que ocurre en los cuatro países que abarca el SAM entonces es un tema al que hay que seguir dándole seguimiento y promoviendo para que los gobernantes ya empiecen a accionar ¿verdad? acción climática y empiecen a facilitar la infraestructura para tener plantas de tratamiento de aguas residuales las áreas de no pesca ¿qué son las áreas de no pesca? nuestros países tendrán esas áreas ¿qué significa? ¿quiénes las delimitan? ¿será solo los científicos? ¿tendrán que participar los pescadores? son notas bien interesantes que nos van a permitir darle seguimiento al tema de la recife y bien estas son algunas ideas que como les menciono si ustedes leen detenidamente el reporte de salud van a encontrar más las recomendaciones es siempre buscar a las fuentes confiables darle siempre un ángulo humano a la historia ¿verdad? ni victimizar a los pescadores ¿verdad? pero dar a conocer su situación indicar con el problema y tratar de entrevistar a todos los involucrados y tratar también de dar una narrativa diferente y optar por nuevas opciones de dar a conocer las historias videos infografías entrevistas podcasts o sea tenemos bastante para poder dar a conocer la situación del SAM y contribuir a que este ecosistema no muera hablando de la conectividad de ecosistemas una foto de los bellos manglares que es otro ecosistema de vital importancia con el arrecife y al que tenemos muy descuidado y que en los cuatro países está siendo talado ¿verdad? de forma inmoderada es otro tema interesante de investigar les agradecemos su atención los invito a que se mantengan conectados a las redes de la EJN aquí están nuestros datos para mayor información que puedan necesitar y entonces pasemos a contestar sus preguntas por favor que se las pueden enviar por el chat para poder empezar a contestarlas y por favor si a partir de esta presentación ustedes están motivados que yo creo que sí a escribir más historias sobre el SAM les vamos a agradecer que igual nos compartan esos enlaces cuando salgan sus historias publicadas para que nosotros podamos ampliar ese alcance y darlas a conocer también a través de nuestras redes sociales muy bien entonces vamos a comenzar con la lectura de preguntas vamos a ver la primera Jorge perdón Mónica Huerta nos pregunta si existe algún tratado internacional o convención que hayan ratificado México Honduras Belice y Guatemala para proteger al SAM y este pues como comentaba al principio en el 97 como imagen del día mundial el medio ambiente los ministros y representantes de medio ambiente de los cuatro países firmaron los acuerdos de Tulum los volvieron a ratificar 10 años después pero desde entonces ya no los han ratificado entonces también por eso algunas organizaciones como como Marfan como el Fondo Mexicano para Conservación de la Naturaleza han estado como empujando para que se vuelvan a ratificar estos acuerdos de Tulum donde se plasma muy claramente que se promueve el desarrollo sostenible y la protección del sistema recifal mesoamericano otro tratado que este está en vigor ahí sí más a nivel Caribe es el convenio de Cartagena el convenio de Cartagena es para las Naciones Unidas para el capítulo de las Naciones del Caribe y eso es para prevenir la contaminación al Mar Caribe tiene tres tiene tres protocolos uno de ellos es de seguridad otro es contra los derames y el tercero es contra la contaminación desde fuentes terrestres al mar nuestros cuatro países son firmantes pero sin embargo no no han ratificado este protocolo a menos Honduras que lo acaba de hacer el año pasado y Belice si no estoy mala entonces si existen convenios internacionales que nos podrían ayudar a fortalecer las iniciativas de conservación en la región pero no no están ratificadas por nuestros países excelente gracias Melina otra preguntita de Jorge Rodríguez él pregunta cuáles son las técnicas que se utilizan para la recuperación de las especies herbívoras bueno las las técnicas que se están utilizando básicamente ahorita es la protección o sea por ejemplo para los peces herbívoros estamos pues los cuatro países tienen o prohibiciones de pesca o protecciones especiales de este de estas especies entonces pues con sus conlleva sus problemáticas como les comentaba pues de de implementación y de este eh eh enforcement le dicen en inglés me gusta esta palabra de control y vigilancia pero también en el caso de los diademas de los erizos diademas hay eh eh los los colegas de Amatela por ejemplo en Tela en Honduras eh están trabajando en su reproducción eh nuestros colegas en Roatán también lo está están haciendo un proyecto de eh como casitas de reubicación de 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 erizos para para promover pues su su herbivoría en arecifes este afectados por la proliferación de macroalgas y en Belice y en México estamos trabajando en un proyecto de eh cangrejo rey con eh diferentes organizaciones ahí sí este involucrando eh eh los institutos de pesquería las las organizaciones de comanejo de las áreas donde se está implementando entonces hacemos una un proyecto piloto de reproducción de cangrejo rey para eh sembrar cangrejos juveniles a la par de eh sembrar los corales en los proyectos de restauración coralina porque eh si bien los eh la mayoría de estos eh proyectos de restauración están siendo muy exitosos desafortunadamente la causa número uno de mortalidad de estos fragmentos es eh el sobrecrecimiento de las macroalgas entonces estamos buscando maneras de 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 hacer una restauración integral gracias Melina voy a unir aquí unas preguntitas que que sí que tienen similar respuesta por ejemplo nos preguntan quienes están trabajando en la red de de manglares déjeme comentarles que es el fondo el fondo para el sistema recifral mesoamericano fondo SAM o MARFON por sus siglas en inglés junto con eh el Smithsonian Institute liderado por Steve Canty que es el director del programa marino costero si ustedes quieren más información sobre ellos me pueden escribir para que les dé los contactos Steve Canty es el promotor de esta red de manglares y en la página del fondo SAM pueden encontrar una nota sobre en qué consiste esta red que busca verdad que en los cuatro países alineen una estrategia para conservación de este vital ecosistema en cuanto a la red de restauración de arrecifes también hay una página lo mismo verdad la página de la red de restauración de arrecifes es www.coralmar.org y ahí están todos los socios de esta bueno todos los participantes de esta red si www.coralmar.org coralmar.org exacto también me preguntan cuáles son las recomendaciones para los periodistas en cuanto a la cobertura de estos temas pues siempre buscar nuevas fuentes verdad y los testimonios de las personas que se están viendo afectadas o beneficiadas con algún proyecto de marino costero porque muchas veces nos vamos solo para contar el problema pero no la solución o no la historia inspiradora de alguien que está haciendo algo y que pueda ser ejemplo a seguir para que otras comunidades costeras empiecen a trabajar en beneficio de la comunidad verdad y por ende del mundo en general porque todavía hay manglares y arrecifes vamos a tener protección contra impactos de huracanes como bien mencionó Melina verdad y vamos a poder mitigar y adaptarnos al cambio climático realmente abordar un tema del SAM también desde los objetivos de desarrollo sostenible es otro ángulo interesante que no han abordado o sea hay que tener mucha creatividad y estar siempre informados para poder buscar un nuevo ángulo a nuestras notas sí es un tema sí y es un tema súper interesante que pues ojalá puedan sumarse y encontrar maneras creativas porque muchas veces también es quizás frustrante estar dando malas noticias y en realidad las soluciones existen ¿no? existen soluciones sabemos lo que hay que hacer pero necesitamos que se suman más voluntades de todo tipo a bordo entonces ahí está el gran reto de cómo comunicamos de manera efectiva para que ese sentimiento de emergencia mueva en vez de quizás insensibilizar o decir bueno ya es demasiado tarde ya pa' qué ¿no? entonces ese es su reto de ustedes y es muy grande otra otra observación y comentario como colega compañeros periodistas es que por favor cuando vayamos a actividades como la presión como la presentación del reporte de salud de la recife nos tomemos el tiempo de leer antes de hacer una transmisión en vivo o a ver si nos enviaron la invitación con tiempo veamos qué es un arrecife qué son los corales para que el día de la presentación de los resultados o de otra actividad que sea relacionado con el SAM podamos dar información precisa porque por andar a las carreras decimos cosas que no son entonces en lugar de apoyar a informar y motivar a que protejamos el ecosistema confundimos más a la gente y se los digo porque estuve leyendo algunas notas que todo por el ahorita verdad por no perder la noticia y decir que cumplí con las diez notas que quizás me dejan porque esa es la realidad que estamos viendo los periodistas pero tenemos también que ser éticos y responsables porque dependiendo de la calidad de la información que nosotros transmitamos también ahí está basada nuestra credibilidad nuestra reputación y que nos tomen en cuenta para futuras actividades entonces si no entendemos algo preguntemos verdad porque de eso se trata mientras nosotros como periodistas entendamos bien el tema vamos a poder trasladar mejor la información a nuestras audiencias pero si por andar en carreras y solo por salir del paso como decimos aquí en Guatemala damos la noticia vamos a estar cometiendo un error vamos a estar perjudicando porque no vamos a informar sino a desinformar eso se los doy así con mucho respeto y por la experiencia verdad entonces que tomemos en cuenta eso siempre hay alguien que sabe y que se va a dar cuenta entonces procuremos hacer bien nuestro trabajo otra pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo y que es muy importante por el tema uno de los temas de las amenazas que tiene el SAM nos preguntan cuáles son las actividades de producción agrícola convencionales que están influyendo en afectar la salud del SAM este sí perdón me enfoqué mucho en las aguas residuales porque es uno de los temas principales y que debe que está debido al crecimiento desenfrenado de manera general en toda nuestra región pero sí de manera general también viene a sumarse las actividades agropecuarias a este tema de contaminación del agua el uso de agroquímicos y fertilizantes pues desafortunadamente acaba estos compuestos estos químicos acaban siempre eventualmente en el mar y estos mismos compuestos le vienen a añadir digamos a esta carga de nitratos nitritos fosfatos potasio etcétera que llega al mar además de los este de los demás químicos que puedan tener un efecto ecotoxicológico en los ciclos de reproducción de muchos peces y invertebrados entonces también claro eso viene teniendo un efecto vi por ahí otro comentario que era el campo de golf etcétera viene lo mismo o sea no tenemos un monitoreo específico de las de los campos de golf etcétera pero es lo mismo o sea van a usar fertilizantes pesticidas etcétera los cuales van a acabar en el mar los cuales van a acabar en el arecife y teniendo un efecto sobre la proliferación de macroalgas y el aumento de enfermedades exacto nos pregunta también Juanita Meraz cómo hacer llegar esta información dice 12 años de esfuerzo y cómo hacer para que los tomadores de decisión no la dejen en el olvido te comento que durante las presentaciones que la iniciativa recibe saludables para gente saludable hace de este reporte siempre invita a representantes gubernamentales verdad del ministerio de ambiente para que estén presentes durante durante la ahí sí que valga la redundancia la presentación de los resultados del reporte de salud también se invita a la prensa entonces creo que es un equipo un trabajo en conjunto que tenemos que hacer y nosotros si ya somos periodistas ambientales que sí nos gusta el tema que queremos apoyar hacer lo que les comentaba hacer nuestro trabajo con ética investigar bien sobre el tema para poder hacer las preguntas correctas obtener las respuestas correctas e informar y tratar y luchar porque nos den un espacio en nuestro medio una portada un doble página para un fin de semana para una portada de la revista dominical porque esa es la manera en que nosotros podemos contribuir a que se amplifique la información sobre el SAM pero para eso también tenemos que hacer nuestra tarea y estudiar un poquito de las terminologías que no entendamos y acudir con quienes nos puedan explicar de manera fácil estos temas para que de igual manera nosotros podamos presentarlo al lector como les mencionaba a través de infografías a través de videos ¿verdad? de audios pero que verdaderamente informe también estoy viendo una más rápidamente también estoy viendo preguntas sobre el síndrome blanco por el momento el síndrome blanco sigue ubicado en México tanto en la parte continental como en Cozumel parece todo parece indicar que todavía en Banco Chinchoro no está siendo afectado de la misma manera y la parte norte de Belice Holchan no Holchan perdón Bacalar Chico por ahí a la fecha todavía no hay reporte confirmado ni en Honduras ni en Guatemala porque sé que hubo una noticia hace unas semanas de que ya había llegado en Honduras no es no fue confirmada esta esta observación es es un poco difícil el identificar las las enfermedades de corales desafortunadamente y hoy en día pues nuestros corales están enfrentando numerosas numerosos frentes de depresión no Eva todavía no tenemos un estimado de cuánto ha bajado la cobertura del porcentaje de cobertura total digamos de nuestros aresifes pero en junio los socios de la iniciativa volvemos al campo y eso va a ser un un buen punto de pues de referencia para ver la diferencia entre justo al principio del del brote y este y pues durante el brote gracias Melina y la última que Ana Nepote nos pregunta que sigue después de este importante esfuerzo periodístico si crearemos alguna red de periodistas regionales pues la verdad fue una interesante y una grata experiencia trabajar con los 10 colegas de mesoamericanos todos compartimos similares experiencias en cuanto a dificultades verdad de reporteo de posibilidades de poder ir al campo entonces y más los que estamos sumados ahorita en este en este seminario te agradezco por la por la pregunta por plantear la verdad por motivarnos creo que si sale un buen equipo de hecho ya está también la red de periodistas ambientales de México como una plataforma en la que podríamos a la que podríamos sumarnos para poder seguir reportando sobre el SAM y por supuesto son bienvenidas todas las ideas nos pueden escribir a nuestras direcciones electrónicas mi correo es lcalderonpineda arroba internews punto org por si ustedes quieren más detalles de de los proyectos de la EJN y también si quieren más información sobre la red de manglares de las redes de restauraciones y los invito igualmente a visitar la página de la iniciativa Recife Saludables para gente saludable porque pueden descargar el reporte de salud que está tanto en idioma inglés como en español y ahí van a poder encontrar más información y más fuentes pues les agradezco mucho por su tiempo y por favor recuerden que si escriben alguna nota basada en esta información que nos la compartan para reproducirlas y compartirlas también en nuestras redes sociales gracias Melina por tu tiempo también gracias a a mi colega de Internews Estefano que nos apoyó para esta plataforma y les agradezco a todos por su tiempo y por su interés en el sistema recifal mesoamericano gracias muchísimas gracias a todos que tengan buen día buen día gracias gracias